dando acceso a quienes vayan llegando desde ya, bienvenidas, bienvenidos bienvenides todos nuevamente a otra sesión de este curso de profundización de transición justa esta es la última sesión, parece como que hubiésemos empezado hace poco pero hemos tenido, esta es la octava sesión y última hemos pasado por varios temas, desde cosas muy introductorias, cosas más específicas, más o menos situadas y ahora ya llegamos a esta última sesión un poco queriendo hablar de lo que estamos viviendo actualmente de la contingencia y un poco anticipando lo que se viene dónde tenemos que poner nuestros esfuerzos y nuestras reflexiones en pos de todos los desafíos que se vienen principalmente para nuestra región, para todo el mundo pero para nuestra región en particular se vienen desafíos que parecen nuevos pero que tienen un gusto familiar a otros desafíos ambientales y climáticos que hemos tenido que enfrentar así que para esto yo quería invitarles a escuchar a Anabella Rosenberg ella es se lo he dicho también una de las personas que me ha tocado escuchar que más sabe de Transición Justa y que y que viene de un lugar y ha tenido un recorrido por muchos también por todos los espectros de este concepto que como hemos hablado está en disputa bueno, Anabella ha vivido esa disputa desde muchos desde muchos lugares y continúa haciéndolo parte de su trabajo así que nada igual te voy a dar el paso Anabella para que te presentes tú misma pero desde ya muy muy bienvenida en esta última sesión y nada tenemos por lo menos 45 minutos para para conversar y escucharte muchas gracias gracias Felipe y hola a todos un gusto estar con ustedes y disculpas de antemano porque casi casi la medianoche aquí en Francia y me pongo muy filosófica yo la noche entonces disculpo de antemano porque en realidad tengo ya un esqueleto de presentación pero en general sé que cuando me toca hablar un poco a esta hora empiezo empiezo a filosofar como Felipe decía he tenido el el gusto o sea por coincidencias de la vida de estar de trabajar en en esta intersección de lo social y lo ambiental durante durante muchos años o sea te hace ya casi 20 años que estoy en esto y caí muy pronto en el trabajo con con el movimiento sindical justamente en ese en ese vínculo entre entre lo sindical y y lo ambiental que me llevó a trabajar sobre transición justa y y básicamente a a imaginar el potencial de ese concepto en un contexto donde las tensiones eran eran múltiples y siguen siendo o sea y es un poco lo que lo que vamos a hablar las tensiones entre el mundo del trabajo y el y el ambiente entre la cuestión de justo o sea la justicia social en un sentido amplio y nuestra habilidad de de hacerla coincidir con una cierta forma de armonía o sea con con la naturaleza o de los seres humanos dentro de de ese espacio de vida más amplio ha estado sí acompañándome desde hace de hace todos estos años y con distintos sombreros ¿no? o sea trabajando con sindicatos llevándolo a a las cuestiones de las negociaciones en Naciones Unidas de las que hablaremos también un poco porque tienen una influencia en el contexto en el que en el que vamos a estar viendo el debate sobre transición justa en lo que se viene luego trabajando con con Greenpeace o sea en el que estuve cinco años casi pensando un poco el programa integrando ese tipo de cuestiones ahora en en CAN en la red de acción del clima a lo internacional en general básicamente más allá de de los trabajos creo que creo cuando uno cae un poco en esta olla en la cual no le cuesta distinguir o sea entre los márgenes de lo social y lo ambiental es muy difícil es muy difícil salirse o sea estamos todo el rato pensando no solamente en la intersección pero también qué pistas nos dan qué pistas tenemos para abordar las contradicciones que existen entre social y ambiental permanentemente y yo sigo pensando y soy una convencida de que el concepto de transición justa nos da una herramienta para para salir de una oposición y más bien para pensar alternativas y caminos que nos permitan asociar esos esos dos mundos quería en realidad había hecho como un o sea tenía como una cierta idea de un esqueleto pero básicamente por donde quería empezar es por el el contexto en el cual se está dando esta conversación de transición justa ustedes seguramente lo han pensado y así están en la sesión 8 y tengo el gusto de clausurar sin pretensiones de darles la verdad última sobre el tema porque habrán visto la diversidad de opiniones ya seguramente sobre sobre la cuestión pero estamos discutiendo de transición justa en un momento donde es prácticamente imposible volver a un discurso sobre el clima que sea solamente un discurso técnico o solamente un discurso sobre trayectorias de emisiones o sea el contexto sobre la discusión sobre medio ambiente y sobre cambio climático se ha modificado radicalmente en los últimos 20 años o sea cuando cuando yo empecé a trabajar en el tema las cuestiones de justicia social eran vistas en del punto de vista más positivo como un agregado y potencialmente lo que se llamaba un co-beneficio es decir si lo tuyo trae cosas positivas es decir creación de empleo o sea si la acción ambiental trae algo positivo entonces vamos a hablar de lo social ahora si lo tuyo es traer problemas suficiente complicados ya lo ambiental para que además me traiga cuestiones de derechos humanos cuestiones o sea de o sea de consulta previa necesaria con las comunidades cuestiones de de empleo de pérdida de empleo de desindustrialización o sea ya todo esto es demasiado complicado como para además agregarle todo este tema social y ese era un poco el discurso o sea en los espacios internacionales claramente y también en buena parte del movimiento ambiental o sea que se creía aún que iba a ser posible confrontarse a estos a los problemas ambientales sin sin tener que llegar al punto de tener que movilizar a la población o sea básicamente por un por un intercambio técnico entre gobiernos y personas que entienden la realidad llegaríamos a bueno autoridades esclarecidas que tomarían estas decisiones que ciertamente podían tener un coste social pero ese coste social era bajo con respecto a los beneficios de todas esas políticas ambientales yo entiendo que esto puede parecer parte de un universo paralelo porque hoy en día ese discurso sería o sea impracticable y creo que ya quedan muy pocas personas y muy pocas voces capaces de sostener la idea de que se puede llevar adelante una política ambiental ambiciosa que sea totalmente ciega y sorda a las necesidades de que sea acompañada y pensada en un contexto social pensada en un contexto enraizada en un contexto entonces si les cuento esto es porque el contexto ha cambiado no solamente desde los discursos y de la narrativa pero también objetivamente o sea las desigualdades de riqueza por ejemplo en el mundo se han agravado en estos últimos 20 años o sea las condiciones materiales de vida y existencia de las grandes mayorías en el mundo se han agravado tenemos también todo un fenómeno no solamente de desempleo que ya existía pero que se va agravando sino también toda una lógica de precarización del empleo que se agrega al empleo informal y sobre todo en la mayor parte de nuestras geografías del sur tenemos un contexto de potencial explosión social que está siempre ahí latente y pendiente de encontrar mecanismos institucionales para expresarse obviamente con ustedes o sea en Chile o sea eso también fue muy obvio ¿no? todo el proceso de que lo que está pasando estos últimos estos últimos años no es no es solamente un indicador de un descontento social el descontento social existe desde hace mucho tiempo o sea y se ha manifestado de múltiples maneras pero hay momentos en los que ese descontento social encuentra un camino para expresarse y esto son por razones que ningún politista o científico social ha podido explicar o sea qué es lo que hace que eso suceda en algún momento o no pero en todo caso las condiciones que llevan a estallidos sociales son reales se han multiplicado y no hay un solo país hoy en día norte o sur que no esté viendo esa radicalización y esta polarización social que viene en buena parte de una mayor concentración de la riqueza en un grupo más pequeño de personas y a una precarización y una digamos una debilitación de una cierta cantidad de derechos que fueron adquiridos durante muchos años de movilizaciones en ese contexto estamos tratando de hacer la transición hacia un mundo en el cual el sistema económico tenga en cuenta el espacio el ambiente y las especies y la vida o sea de la que necesitamos para seguir viviendo o sea no estamos en un espacio neutro ese elemento de contexto hace desde mi punto de vista que muchos actores del espacio ambiental en particular el espacio internacional actores que no son necesariamente sensibles a lo social tengan que usar conceptos en sus narrativas sobre la acción climática como el de transición justa que les permiten ganar una cierta licencia social en un discurso que sigue siendo muy tecnicista cuando uno tiene por ejemplo tecnicista o digamos tecno-solucionista o sea como concentrado en ciertas soluciones que más que de transformación social se basan en la esperanza que haya ciertas tecnologías que nos vengan a resolver los problemas o salvar las papas como diría mi abuela gente como o sea podemos pensar gente como Al Gore o sea gente incluso la gente puede asociar con cosas un discurso un poco positivo que van a hablar de la necesidad de una transición justa de no dejar a nadie atrás hay una cierta cantidad de slogans que están volviendo cada vez más en los discursos muy mainstream y yo entiendo que en buena parte es no necesariamente por cinismo sino porque hay una necesidad de tener un discurso que sea socialmente aceptable lo cual no significa que haya una voluntad de cuestionar ciertas políticas que esos mismos actores promueven que pueden tener un impacto social muy importante entonces vamos a decir transición justa pero al mismo tiempo se van a promover por ejemplo mecanismos de compensación o se va a proponer nuevas industrias sin pensar en el impacto en las comunidades o la posibilidad de nuevas zonas de sacrificio como puede ser el caso con el hidrógeno con los nuevos minerales pero también o sea con la instalación de renovables que en líneas generales todos estamos de acuerdo pero si no se tiene en cuenta o sea justamente el anclaje social las necesidades o sea los contextos en los cuales esos proyectos entran una vez más estamos reforzando las mismas injusticias que llevaron al descontento social por el cual necesitábamos hablar de transición justa entonces tenemos ese push digamos o sea a reconocer la importancia de transición justa pero que no viene acompañado de un cuestionamiento de algunas cuestiones básicas de la forma en la que ciertas élites en el espacio climático se han promovido y luego tenemos un segundo fenómeno que creo que a lo mejor es el que más nos toca en América Latina que es el de la excusa es decir vamos a en un contexto justamente de desigualdad de desempleo precariedad y de crisis ambiental se va a usar el concepto de transición justa como una forma de justificar la débil ambición ambiental o sea que se lleva adelante porque tenemos todos estos problemas de justicia social y por consiguiente tenemos que seguir una trayectoria o una o un ritmo o sea una trayectoria débil o un ritmo lento entonces se va a usar a la transición justa como una forma de justificar la falta de ambición como diciendo si no nosotros ambición climática total pero transición justa entonces o sea y se lo empieza a usar en una forma que no es o sea la idea que claramente teníamos los que estábamos empezando a usar ese concepto a nivel internacional hace 20 años o sea que conserva una cierta conexión con la justicia pero que al final termina atacando la ambición misma del concepto que era de evitar esta oposición y esta polaridad entre lo social y ambiental para llevarnos a un espacio de mayor ambición común creo que ese uso o esa manipulación del concepto en esos dos espacios simultáneamente y por actores que uno no necesariamente asocia con la justicia social y ambiental está haciendo mucho daño al concepto de transición justa y creo que estamos ahora frente a una frente a una disyuntiva que es de qué hacer frente a ese uso si vamos si vamos a pelearnos por ese concepto o sea si vamos a tratar de recuperar el potencial construyendo nuestras propias ideas alternativas convergencias sobre cómo hacemos una transición justa o si vamos a dejar como otros conceptos y otros debates semánticos en el pasado si vamos a dejar que este concepto sea reapropiado por ese mainstream y nosotros pasamos a otra cosa obviamente yo soy una partidaria de lo primero pero y les voy o sea y vamos a o sea en este rato que tenemos elaborar un poco más en lo que yo creo son esas políticas de futuro que que tenemos que que tenemos que llevar adelante pero me parece que es muy importante entender por qué o sea o por lo menos para mí por qué no tendríamos que abandonar ese espacio porque creo que a pesar de esas dialécticas o contradicciones de las que hablaba hace un momento me parece que hemos ganado un un reconocimiento de principio o sea esos dos discursos lo que hacen es reconocer que no es posible pensar la ambición ambiental sin justicia social o sea de formas contradictorias y poco concluyentes desde lo práctico pero reconocen ese vínculo y ese vínculo no es un vínculo automático es un vínculo que ha aparecido y desaparecido en el tiempo o sea estaba muy presente por ejemplo en los años 70 o sea en el inicio o sea algunos de los informes informes midos un par de de informes que llevaron o sea a ciertas a ciertos conversaciones incluso a la convención de clima o sea había había ya una cierta conexión pero bueno o sea caída del muro años 90 neoliberalismo o sea llevó también a una cierta visión de lo ambiental separado por separado de las sociedades y de la pobreza y de la gente y creo que no tendríamos que volver a perder ese ese reconocimiento de principio sobre la integración de de la necesidad de una justicia ambiental y social o sea que para mí habría que pelearlo ¿qué significa eso? significa también abordar la dificultad de pensar la transición justa dentro de los actores sociales y seguramente ustedes eso lo hayan visto en estas en estas últimas semanas hablando de transición justa como los distintos espacios y como los distintos movimientos y como distintos actores van desarrollando su propia idea de transición justa que de alguna forma es su propia idea de la justicia ¿no? o sea uno dice bueno yo soy un grupo indígena o un grupo que trabaja con organizaciones indígenas les voy a contar lo que yo creo es la transición justa que se concentra sobre todo en cuestiones de justicia para los pueblos originarios yo soy de un grupo feminista entiendo que necesitamos soluciones que estén pensadas desde una visión de género de justicia de género y por consiguiente mi transición justa pone la justicia de género en el corazón yo soy una organización que trabaja con comunidades que están afectadas por distintos megaproyectos creo que la transición justa pasa por mi visión o sea la necesidad de que las comunidades estén en el centro y al final soy un sindicalista y yo lo que creo es que la transición justa lo que tiene que hacer es poner en el corazón los derechos de los trabajadores y pensar las transiciones del empleo así no vamos a ninguna parte claramente esa fragmentación de de las ideas de qué requiere una transición justa pensada desde o sea visiones de justicia segmentadas nos están llevando también a una debilitación en esa pelea que estamos hablando de sentido sobre cómo esas ideas de justicia avanzan en el centro de una política ambiental eso no quiere decir que esas visiones de justicia no sean válidas son todas válidas y son todas necesarias pero lo que requiere es un trabajo muy distinto al que hemos hecho hasta ahora que es el de poner en común esas visiones de justicia para elaborar un un universo o un ecosistema de demandas que sea mucho más convergente y que permita en momentos en los que se pueden ganar cosas sea por la negociación y la movilización social con con gobiernos que estén atentos a ese tipo de demandas que nos permita por lo menos avanzar en algo juntos y eso requiere un mecanismo de conversación y una construcción de una idea común que traiga elementos de esas distintas versiones sin necesariamente ser perfecto porque la justicia nunca es perfecta o sea la justicia nunca se logra la justicia es un concepto en movimiento y la transición justa como un heredero de esa idea es un concepto en movimiento o sea permanentemente se están moviendo los postes de la transición justa pero eso no quiere decir que no podamos tener juntes unos primeros postes para establecer por lo menos cuáles son los primeros pasos que queremos lograr a mí me da la la impresión que el que muchas veces el debate sobre el futuro que queremos se lleva un poco por delante el debate sobre qué pasos queremos dar para llegar ahí o sea cuáles son los pasos en el contexto en el que estamos que podemos dar para llegar ahí y eso sucede porque en realidad las conversaciones pragmáticas son en general conversaciones muy poco inspirantes a mi entender cuando estamos hablando de visiones del futuro con visiones alternativas potencialidades a dónde queremos ir como sociedad o sea transición justa hacia dónde que es una pregunta fundamental que nos tenemos que hacer como sociedad y como movimientos emergen ciertas ideas y yo creo que cada vez más emerge una cierta convergencia sobre la necesidad de avanzar a un mundo donde lo que pongamos en el centro sea el bienestar en una idea amplia de bienestar no tanto el crecimiento ni siquiera diría yo el empleo sino más bien el bienestar y la dignidad de las personas y de finalmente todos los seres vivos en el planeta si ese es un objetivo hay claramente ciertas ideas en torno a eso una sociedad de los cuidados que se ponga en el centro una cierta idea sobre la dignidad y qué tipo de trabajo por ejemplo la gente puede acceder y qué lugar tiene el trabajo en esa sociedad que busca el bienestar la idea claramente de una sociedad sin opresiones o sea que sea opresiones por etnicidad por género por edad por condiciones físicas o sea en realidad hay distintas formas de decir que queremos ir hacia una sociedad donde el equilibrio ambiental y nuestros equilibrios sociales y como humanidad sean restaurados o sean establecidos sobre una base de derechos en los cuales todos podamos sentirnos parte no tendría que ser tan difícil encontrar como ese espacio al cual nos queremos dirigir y empezar a pensar cuáles son los elementos de la transición justa reales concretos que pueden llevar a millones de personas a sumarse a nosotros porque también la idea de la transición justa no es solamente una idea académica en realidad es un concepto que surge de la de la praxis de la práctica o sea cuando cuando los sindicalistas norteamericanos del sindicato químico en Estados Unidos empiezan a pensar esta idea o a decir este concepto de transición justa lo hacen sobre una situación muy concreta o sea una situación donde veían claramente el riesgo de una pérdida de empleo de ciertos trabajadores que se iban a encontrar ante la disyuntiva de perder su salud o sea ante la exposición a sustancias tóxicas o o perder su trabajo porque no iban a querer esa exposición y esta toma de conciencia de que no todos los trabajos tienen que por qué existir lo importante es recuperar la dignidad de los trabajadores y trabajadoras y encontrar la forma de que esas personas encuentren o sea un trabajo que les dé dignidad sin tener que entrar en esta disyuntiva si vuelvo a eso es porque en realidad es muy importante que pensemos concretamente cómo conectamos como movimiento con todas esas personas que están integradas en el sistema en el que estamos hoy del cual tenemos que salir y que muy probablemente consideren que estamos absolutamente locos de buscar una transformación tan grande o sea porque sí claro los problemas son importantes pero en realidad lo que nosotros necesitamos son pasos que nos permitan avanzar el tema es cómo esos pasos pueden ser transformadores radicales pueden llevarnos realmente esa trayectoria en vez de hundirnos en esta política de muy pequeños pasitos que en realidad nos dejan más o menos en el mismo punto y ese para mí es el desafío interesante de la transición justa o sea qué políticas públicas qué políticas o sea pueden llevarnos a hacer pasos transformadores o sea que cambien fundamentalmente la situación de las personas que hoy dependen del sistema en el que estamos en particular dependen de la degradación ambiental o sea básicamente para llevarnos al tipo de sociedad que queremos construir ahí adentro hay ciertas ideas de justicia y esto seguramente ya lo han visto sabiendo que Felipe está in the house o sea ya habrán visto todos estos sistemas de de ideas en torno a los tipos de justicia que estamos buscando con la transición justa tanto una tanto políticas que nos ayuden a redistribuir dentro de las personas que existen sistemas que nos permitan de alguna forma reparar el daño que se ha hecho o sea una cierta idea de la justicia que no se queda solamente en el presente pero de que busca sí reparar reparar el daño tanto de las personas como como a los ecosistemas hay una cierta idea también de de justicia digamos intergeneracional o sea de que no esto no es solamente no va solamente sobre sobre nosotros pero nuestras políticas que queremos las acciones que queremos tomar son acciones que también tienen que bordar o unir a las generaciones que siguen también o sea a las que tenemos que darle la posibilidad de vivir en un en un mejor en un mejor contexto en un mejor ecosistema también y está la idea también de como podríamos decir madurar juntos o sea qué tipo de políticas nos ayudan también a poner a las personas en un lugar de imaginación y de decisión y por vía de ese mecanismo encontrar formas de democracia y formas de organización social que que pongan a las personas también en un rol de responsabilidad más importante y por ese medio crecer juntos o sea esta idea de la justicia procedimental todas estas ideas de justicia sumadas a la idea de transformación o sea que busca la transición justa tienen que lograr encontrar un eco en políticas muy concretas porque de otra forma nos quedamos en una idea de transición justa que una vez más nos alejan de las principales personas que se tendrían que beneficiar y esto es lo que a mí me lleva y en realidad voy a acabar aquí prontito así podemos tener una conversación me lleva a pensar que hay ciertas políticas que para mí son un poco el starting block o sea el punto de partida para pensar la transición justa y en nuestras geografías donde muchas de esas todavía no existen incluso por fuera de la conversación ambiental creo que son de naturaleza transformar fundamentalmente nuestras sociedades una de ellas para mí es la protección social o sea cómo pensamos la protección social en el próximo siglo o sea cómo protegemos a la gente de los cambios que se vienen en nuestras sociedades que ya sea por protecciones y derechos que ya conocemos o sea los derechos tradicionales al desempleo a las pensiones a o sea derechos a las pensiones por invalidez cómo pensamos esos derechos de los seres humanos completos en un contexto en el cual tienen que ser acompañados en esa transición y qué significa en nuestros países donde la mayor parte de la gente está en la informalidad en la precariedad y que poco más tiene que trabajar hasta bueno hasta que ya no puede más para seguir con su trabajo y que es absolutamente dependiente de su empleador y de su empresa entonces cómo cortamos ese vínculo por la vía de la protección social me parece que hay otras políticas también o sea que se han dejado de lado como es la planificación la planificación eh industrial de alguna forma de del del Estado que creo que tiene que volver a recuperar un rol o sea en nuestra en nuestra sociedad si no tenemos un itinerario una trayectoria eh que queremos seguir como sociedad y que podemos identificar para decir bueno hoy en día tenemos esta dependencia de ciertos extractivismos esto es el horizonte que queremos y estas son las políticas industriales que vamos a llevar adelante para encontrar nuevas fuentes u otras fuentes de llevar eh ingreso a la ciudadanía entonces creo que la planificación industrial y una planificación industrial construida de forma eh democrática o sea es es clara y necesaria y puede ser muy transformadora y creo que un un gran macroelemento es el rol que damos a las comunidades en las políticas públicas o sea como pensamos la transformación de ciertos espacios territoriales y si como los convertimos juntos o sea en un contexto en el cual tenemos todas estas presiones que caen sobre las comunidades y me parece que la transición justa nos ofrece una posibilidad de repensar las democracias locales o sea en un contexto en el cual hasta ahora esas comunidades no han sido escuchadas o en realidad son solamente movilizadas por actores que tienen un interés en mantener el status quo en realidad tenía un montón de más cosas para decirles pero creo que tenemos bastante poco tiempo las ideas con las que me gustaría cerrar es por una parte la idea de que transición justa sigue siendo un concepto en movimiento nos ha ayudado a traer a la discusión sobre a la discusión ambiental a la discusión sobre clima a grupos sociales que hasta hasta que no llegó la transición justa no encontraban su lugar en una conversación que era muy técnica y donde había muy poco espacio para traer las situaciones reales de vida de las personas entonces concepto en movimiento y que ha permitido traer a grupos sociales que hasta el momento en que emergió no encontraban su lugar es un concepto además que es importante si bien sigue fluctuando y cambiando continuar anclándolo en su historia y desde mi punto de vista asegurarse de que no pierda esa vocación de transformación e inclusión dicho esto creo que como decíamos al principio tenemos por delante un escenario muy complejo donde el concepto va a ser movilizado tanto por aquellos que no quieren avanzar pero que tienen que agregar un poquito de social en su en su discurso como va a ser movilizado también por aquellos que van a utilizar lo social para defender su baja ambición y creo que a ambos tenemos que oponer esa verdadera ambición social y ambiental y establecer los caminos que nos van a permitir demostrar que es posible caminarlos juntos y creo que hoy en día en las Américas en Latinoamérica en este espacio donde los extractivismos son finalmente el único elemento de consenso en general entre distintas fuerzas políticas es muy importante que logremos construir no solamente un discurso pero también una propuesta que logre demostrar que es posible o sea unir esas dos necesidades y eso pasa por encontrar y visibilizar las voces de aquellos que en las comunidades en los grupos sociales en los sindicatos aquellos que desde esas realidades demuestran que es posible pensar las alternativas freno por acá muchas gracias Anabella todo como siempre nada muy claro y muy no sé muchas reflexiones también que dar así que en verdad le quiero dar el paso a a las los alumnes si tienen algún comentario en la presentación y que podamos empezar un diálogo en estos minutos que que nos quedan con Anabella los insto por favor a que aprovechen si no puedo partir yo con una pregunta para destapar la timidez en en este contexto en el cual tú nos estás enmarcando Anabella hay algunas algunas políticas que han sido emblemáticas en la cristalización de cómo se está llevando a cabo la transición justa a nivel global local multiescalar en verdad me gustaría si te puedes referir alguna yo tengo una en mente pero si te puedes referir algunas y que nos puedas dar tu opinión respecto de qué es lo que de todo esto que hemos hablado es lo que están interesando esas políticas están cuál de las dos versiones o de la gradiante de versiones es la que está realmente aterrizando hoy en política pública global en este debate creo que por distintas razones y gracias Felipe o sea por la por la pregunta creo que por distintas razones incluido la importancia de la cuestión del empleo en el en el origen y también en la en la evolución del concepto de transición justa la mayor parte del foco de las políticas públicas vinculadas a la transición justa siguen muy conectadas y está muy bien o sea a la cuestión de la transición en el mundo del trabajo y en particular a la cuestión del empleo y eso lleva o sea en un espectro de ambición y baja ambición o sea eso no quiere necesariamente decir que en todas partes se esté realmente respondiendo a las necesidades de las personas trabajadoras pero lo que sí se ve es que hay una voluntad de hacer esta conexión entre la transición ecológica energética climática y el impacto que ella podría tener en el mundo del trabajo y en particular en el empleo y por consiguiente hay mucho digamos hay una orientación clara a trabajar el tema por ejemplo del diálogo social o sea muchas reuniones de distintos o sea sindicatos empleadores gobiernos o sea eso se ve bastante y bastante en distintos lugares y creo que en lugares más ambiciosos lo que se empieza a ver es la voluntad de diversificación económica o sea el caso que yo siempre cito porque me parece a lo mejor una de las experiencias más satisfactorias hasta ahora en términos de transición justa es el caso de España y la transición del carbón donde se ve cuatro años desde el inicio de esa política que han logrado un objetivo de pérdida de empleo cero o sea lograron cerrar bastante capacidad de generación de carbón y a pesar de todos esos cierres lo lograron hacer acompañándolo de una cierta cantidad de inversiones y de formación y de acompañamiento y de prejubilaciones y con todo ese arsenal de medidas han logrado mantener ese objetivo que tenían que era desempleo cero o por lo menos cero impacto de la transición en el empleo y lo han hecho de forma bastante interesante también promoviendo la economía social y solidaria muchas o sea mucha inversión también en proyectos locales y de economía local turismo sustentable economía circular en fin pero creo que o sea desde políticas nominales que hablan de empleo a eso es donde yo creo vemos la mayor parte del foco de las políticas públicas de transición justa y muy poco finalmente en otras cuestiones o sea claramente en cuestiones de protección social en cuestiones por ejemplo de planificación local de consulta con comunidades en la cuestión de la trayectoria de la diversificación económica o sea en qué sectores se promueven y qué significan ellos esos sectores la cuestión de la restauración de ecosistemas son cosas que están menos presentes en la conversación muchas gracias Ana adelante Catalina hola buenas tardes ¿se escucha bien? ¿se escucha bien? ya gracias gracias también Ana Bila por todo lo que comentas yo estaba escuchando atentamente y hay una parte que como que me perdí cuando cuando menciona el tema de que para este para lo de la transición justa en específico que quizás es muy complejo abarcar el tema también de cómo se hace con las comunidades algo así no lo entendí bien pero yo más que nada voy a eso a ver si lo podría explicar de nuevo pasa que yo yo te comento y también compañeros yo soy de de la novena región de Chile de la región de la Araucanía y es una región con una alta población de comunidades indígenas principalmente mapuche entonces bueno la política pública de repente queda muy abstracto y también muy en el en el dentro de como de la zona central de Chile y no de repente cuesta un poco aplicarla acá también por los propios conflictos que existen en esta región con las comunidades entonces cómo se entiende porque me imagino que no es la única experiencia que existe también o sea ocurre en otras partes entonces cómo se cómo entonces se hace la bajada de una política pública a una región que que contiene o que su población es mayormente de comunidades indígenas sí o sea mi región preferida en el mundo o sea soy patagónica y por consiguiente todo aquel espacio o sea es o sea sí mi lugar de de adopción incluido o sea el lado chileno que es muy bonito o sea Dios que envidia estar ahí en realidad lo que yo hacía referencia es a la a la complejidad ¿no? de las tensiones que pueden existir y de hecho existen claramente en Araucanía ¿no? entre las en comunidades indígenas y ciertas ideas sobre cómo se hace el manejo territorial o sea en en esas en esas comunidades y en esos territorios y comunidades que no se consideran indígenas o sea que están ahí en muchos casos han migrado para trabajar en ciertos sectores extractivos o sea y en realidad se ven prácticamente en oposición con con los requerimientos y las demandas de los pueblos originarios entonces en nuestros países se está volviendo una una verdadera tensión ¿no? sobre cuál es el modelo económico para muchas de esas regiones a lo mejor no es necesariamente en el área energética pero con el caso de salmoneras se puede ver pensar también en casos por ejemplo de explotación forestal viene también con el tema del manejo del uso del agua o sea para qué sectores se usa el agua en muchas de en muchas de las regiones en todos esos casos aplicar el lente o un foco en la idea de transición justa creo yo es una forma de iniciar un diálogo entre grupos sociales cuyos intereses podrían estar opuestos o ser movilizados por la industria para quedarse donde estamos porque la situación que por lo menos yo he visto mucho en Argentina son situaciones donde en general hay una demanda social que puede incorporar a los pueblos indígenas por ejemplo de preservación de un cierto ambiente preservación del agua evitar cierta extracción y por otra parte están los trabajadores del sector que muchas veces son movilizados por sus propios empleadores como escudo social para que no se lleve adelante la protección ambiental que estamos buscando lo que estamos tratando de hacer con el concepto de transición justa es desarmar un poco esas alianzas y rearmar recomponer otro tipo de alianzas porque a partir del momento que uno clarifica explica y trae también a los trabajadores a la conversación con un discurso que no es de no sos mi enemigo o sea mi enemigo está en otra parte o sea el adversario en realidad es la industria y lo que nosotros queremos es organizar este territorio de forma tal que haya bienestar para vos trabajo o sea no estamos opuestos pero lo que necesitamos es un plan necesitamos inversión necesitamos recursos y necesitamos políticas públicas que lo hagan eso permite por lo menos con aquellos que también tienen esas preocupaciones ambientales tener otro tipo de debate yo no veo que eso esté pasando o sea lo suficiente en todo caso para resolver los conflictos socioambientales que nos estamos enfrentando y sin la y sin la actuación del estado esas esas tensiones se van a agravar porque la industria también tiene un interés en mantener y alimentar esa tensión entre los grupos entonces estamos yendo hacia una fase creo yo de mayor conflictividad social en torno a todos esos núcleos de conflictos socioambientales y creo que de alguna forma estamos poniendo en peligro la posibilidad de una transición justa porque cuando el conflicto se polarice o sea podemos llegar a estar en una situación donde ya esas partes no se puedan hablar por eso creo que es importante el rol de las asociaciones y movimientos sociales de entrar con este tipo de visiones o de lentes en potenciales tensiones con socioambientales y tratar de abordarlo desde un espacio de proyección común muchas gracias Anabella Catalina no sé si quedó claro o sea sirvió la respuesta para la para la pregunta yo sí me atrevería a complementar también mientras los insto a motivarse a levantar la mano que hay algo muy una oportunidad muy especial en el hecho de que de que la de que este horizonte de que la la promesa que trae la política pública de transición justa sea justicia y no sustentabilidad o baja en carbono etcétera porque desde que existe el concepto de justicia uno se empieza a enfrentar con la con un poco lo que decía esto Anabella con estas percepciones e ideas de justicia que tienen las mismas comunidades entonces hacer un plan de transición justa de la Araucanía muy probablemente va a tener que tomar en consideración los distintos ideas de justicia que tienen las comunidades incluso quizás el terrateniente incluso quizás también la población urbana rural etcétera entonces porque si no realmente las comunidades que se supone que son las que debiesen tener el la última palabra respecto de qué es lo que fue justo y lo que no fue justo entre comillas no van a ver sus dimensiones de justicia consideradas entonces si no sé si no les hablamos de autonomía si no les hablamos de recuperación de tierras o de alguna planificación que venga a satisfacer injusticias históricas muy probablemente no va a haber una percepción de justicia en unidad de justicia lo complejo es hacerla calzar y que quede todo dentro de un mismo plan pero pero creo que hay una oportunidad en que esta búsqueda de indicadores de justicia obliga a ampliar un poco el espectro porque si no realmente es muy es muy acotada la idea de justicia que se tiene en general no sé incluso en el sistema judicial lo que uno podría decir como bueno ellos son los que determinan que es lo justo si si lo justo no es necesariamente lo legal claro Catalina tenés la mano ahí o es porque tenías querías agregar algo dale quería hacer quería hacer un comentario a raíz también de lo que señalan ustedes acá bueno yo pertenezco a un movimiento social y se ha hecho un poquito el diagnóstico de de lo que pasa acá nosotros nos enfrentamos como a varias a varios casos de conflictos socioambientales pero cuando nos hacemos el diagnóstico no es solo el conflicto ambiental en sí sino que también existen otros factores que influyen acá hay personas o hay comunidades que ni siquiera su primera necesidad es salvar la naturaleza sino que es salvarse ellos mismos porque existe un alto grado de pobreza acá un alto grado de pobreza esta región es si no la más pobre de Chile y bueno cuando nosotros nos adentramos tratamos de de alguna forma de de darle ciertas luces a la a la comunidad o al territorio respecto como asesoría ya como jurídico ambiental pero a veces es como tenemos que atender otras cosas más más prioritarias todavía que es la subsistencia frente también a un a un a una forma de producir muy muy avasallante muy depredadora y que de alguna forma los deja en total en total pobreza a las a las personas entonces es un poco difícil también incluso para el movimiento social cómo cómo lo aborda cómo aborda el conflicto socioambiental acá yo no quiero decir que es el más complejo porque siempre puede ser más y pueden haber otra experiencia en en otros países también ignoro pero pero eso es más o menos lo que yo he constatado y a través del movimiento social al que pertenezco pero pero es que no es no se limita solamente a la región o sea en una tuve una conversación muy interesante con gente del gobierno de Colombia que estaba ahora haciendo las consultas ¿no? o sea porque bueno con este gobierno o sea las cosas que están tratando de hacer o sea el plan del proceso post extractivista y también tienen consultas muy específicas sobre ciertos documentos que quieren someter a consulta con las comunidades ¿no? y una de las personas del ministerio de mediante me contaba claro pero es que yo voy y yo quiero consultarle sobre este documento y estoy ahí con la comunidad y ellos me quieren hablar de cualquier otra cosa pero es que hace 300 años que nunca nadie los escuchó entonces es muy difícil o sea que te hablen de ese cosito chiquitito que vos querés que para vos es muy importante pero que en realidad nunca nadie los escuchó sobre nada entonces a lo mejor sí que vienen a hablar de que no tenían atención dental o que a lo mejor tienen un problema de violencia o que a lo mejor tienen o sea es muy difícil en los contextos de opresión en general o sea que estemos hablando de situaciones de pobreza estemos hablando de situaciones de desigualdad pero también de desatención situaciones de abandono finalmente del estado de ciertas zonas durante demasiado tiempo o sea es muy difícil pensar que las comunidades se van a concentrar sobre algo muy específico muy importante nadie te va a decir que no cuando los problemas son tan vastos entonces para mí ahí es donde es necesario navegar también la situación con planes que sean más holísticos o sea decir bueno tenemos este conflicto socioambiental pero también tenemos una situación de 20% de desempleo tenemos esta situación o sea pautar los tres o cuatro grandes ejes de la movilización social y tratar de encontrar formas en las cuales la propuesta desde el movimiento abarca o responde a esas necesidades aunque no completamente o sea y no tratar de aislar la conversación o el conflicto socioambiental demasiado porque creo que ahí se complica tener una conversación y sobre todo traer a la conversación personas que a lo mejor pueden ser muy valiosas en la comunidad pero que no han visto todavía el problema el problema ambiental muchas gracias Anabela ya estamos terminando este primer bloque igual quería leer algunos comentarios que están en el chat ahí Joe señala que al momento de desarrollar proyectos que permiten el desarrollo en un territorio en general suele pasar que la población vela poco o nada por el medio ambiente y se busca esta recompensa inmediata hay un ejemplo de esto respecto de la industria ganadera en O'Higgins y bueno industria ganadera también en otros lugares de Latinoamérica y Francisca Acevedo también dice que el tamaño del estado del ejemplo de Chile tampoco ayuda mucho a llevar a cabo estos procesos nada dos comentarios totalmente el tamaño porque es muy grande muy chico muy chico muy chico sí claro tamaño la capacidad igual un poco como del estado y la capacidad instalada o sea hay un estado disminuido que de repente tiene que hacerse cargo de procesos holísticos complejos intersectoriales interseccionales entonces pero pero nada ambos comentarios ciertos y parte del desafío que se intenta afrontar con esto no sé Anabella para despedirte algunas reflexiones finales respecto de quizás la pregunta es ¿dónde ponemos las fichas? o sea ¿a qué apostamos? como que vemos una oportunidad también estamos un poco como todos un poco escépticos quizás de que este nuevo marco nos va a abrir nuevas puertas pero nada ¿dónde algún último consejo para toda esta gente que para muchos quizás vienen profundizando para muchos otros quizás descubriendo este marco? yo lo que creo es que como cualquier concepto o sea tiene la utilidad que le queramos dar a mí lo que me a lo mejor para cerrar es el hecho de que en los próximos años este va a ser un marco que va a ser movilizado a nivel internacional claramente o sea va a ser tanto o sea va a ser discutido ahora en la en la COP o sea el futuro programa de trabajo sobre transición justa es un concepto que va a ser movilizado también en el contexto de la asamblea general de otros pactos sobre financiamiento climático y yo lo que creo es que es muy importante si el concepto va a andar navegando ahí y probablemente en todo caso vamos a estar movilizándonos para que reconozca una cierta cantidad de derechos y demás usarlo cuando sea necesario para poder movilizar más derechos a nivel nacional y local o sea lo que creo yo es que lo que vamos a tener en los próximos años son ciertos marcos internacionales que pueden llegar a dar más voz y más legitimidad a algunas de las demandas que tienen hoy en día las comunidades y los movimientos a nivel nacional entonces sigan mirando ese espacio porque yo creo que la necesidad de justicia o sea va a seguir con nosotros que usemos el concepto de transición justa o no eso lo verán cada uno de los movimientos pero en todo caso la movilización internacional sobre transición justa es de naturaleza de dar un poco más de legitimidad a aquellos que estamos pidiendo mayor consulta mayor espacio de discusión mayor inversión en los territorios para plantear alternativas mayor planificación mayor protección para la gente entonces creo que ahí tenemos algo que son hilos que se pueden seguir tirando y que desde ese punto de vista yo no no abandonaría o sea yo los usaría lo máximo posible para justamente contrabalancear lo que sabemos es la la complejidad de la transición a nivel a nivel nacional y local tal cual y poner en movimiento algunos puntos muertos también de pasada ¿no? como algunas cosas que ya los conceptos más clásicos no están movilizando así que exacto de acuerdo nada muchísimas gracias a mi es un gusto y una vez más disculpas por la por la filosofía o sea les mandaré mi powerpoint que era mucho más concreto necesario para finalizar la idea es que la gente se vaya con ideas y no con no con conocimiento de estático así que nada muchas gracias gracias a ustedes y muchos éxitos con lo que sigue buenas noches un abrazo chau chau vale y el resto nada nos tomamos unos minutos para descansar para que vayan al baño a tomar agua a servirse un té y terminamos ahora sí con el último bloque en unos minutos nos vemos en cinco minutos más eso estén bien chau 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 y que venía preparado para la primera sesión y entró y estaba terminando la primera efectivamente hubo cambio de hora en Chile ilusamente les pido disculpas, yo pensé que había cambiado la hora también en sus países o en verdad tampoco leí tanta reflexión para su tranquilidad igual está todo grabado y va a quedar todo grabado en el pádel pero claro, efectivamente quizás se perdieron la oportunidad de estar en esa conversación, les pido de verdad muchísimas disculpas por ese por ese traspapileo pero bueno, al menos van a poder ver las reflexiones de Anabella que estuvo con nosotros hace unos momentos me comprometo a subirla lo antes posible para que lo puedan ver ahora mismo sí, pues ahora viene entrando mucha gente tiene toda la razón bueno nada, les pido disculpas vamos a subir la clase y vamos a partir entonces con el con el segundo bloque de esta última clase última sesión del curso de profundización ahora entiendo por qué teníamos una convocatoria un poco más baja de lo normal nos pasó una mala pasada al cambio de hora nada bienvenidas bienvenidos a los que se vienen incorporando a esta sesión tengo el agrado de poder darle el cierre también a este curso si recuerdan y estuvieron en la primera sesión también estuve al inicio dándoles una introducción a las transiciones y hoy día haciendo el espejo de esa sesión les vengo a hablar de un poco la continuación de lo que estábamos hablando con Anabela está pensar básicamente en los desafíos que nos deja actuales y futuros de la transición justa y la verdad es que tengo preparada una presentación no demasiado extensa porque realmente me gustaría que fuese una una conversación voy a tratar de cumplir con mi palabra porque igual hay harto que hablar pero lo que les voy a presentar ahora son más bien ideas y reflexiones que no tienen por finalidad darles una 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 lección una clase de de cuáles son estos desafíos sino compartirles algunas reflexiones personales que hemos visto que he visto yo personalmente desde FIMA en mi trabajo también en 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 Climate Action Network y otras plataformas de cambio climático y nada encender encenderles alguna alguna chispa y que nos pongamos a debatir de cuáles son verdaderamente esos desafíos que se vienen así que voy a comenzar con mi presentación y eh ahora sí también bueno como siempre pero voy a hacer énfasis en que están más que invitados a a interrumpir eh esta presentación durante su transcurso para que vayamos conversando eh me pueden confirmar un segundo parece que no lo estoy logrando ahí sí ven la presentación super ya ya pues última eh sesión de este curso quienes llegaron atrasados o sea no atrasados quienes llegaron a la hora pero nosotros partimos adelantados por el cambio de hora en Chile no se preocupen eh está todo grabado va a quedar en el padel lo antes posible pero que bueno que igual pudimos calzar a pesar de este cambio de horario en este último bloque porque me interesa también obviamente tener una reflexión sobre todo eh regional de esto que vamos a conversar los desafíos presentes y futuros de la transición justa a modo de resumen de de lo que hemos estado conversando eh y complementando un poco lo que ya eh contaba Anabela pero un poco más sintético eh el estado actual del debate por la transición justa recordemos este es un marco que fue generado por movimientos sindicales y en contextos de injusticias ambientales o sea son sindicatos apelando por condiciones de salud y ambientales en contextos de desindustrialización eh ese marco muy robusto y uno de los primeros cruces entre el movimiento laboral y el ambiental hoy es eh amplificado hacia más sectores hacia hacia más eh hacia más procesos y catalizado a partir de la aceleración de la transición energética en sus múltiples escalas ya o sea aquí de aquí en adelante ya podemos lo que le estoy diciendo es una apreciación personal pero para mí es la transición energética el principal factor que ha catalizado las las discusiones de transición justa a pesar de que todos sabemos que la transición justa aplica no solamente al sector de energía pero hemos visto como la transición energética es la que se ha ido acelerando en el debate en los proyectos en nuestra capacidad instalada energética del sur global cada día por los últimos al menos diez años este es un concepto en disputa con distintos alcances dependiendo de quién lo use como ha pasado también con el desarrollo sostenible como ha pasado también con justicia ambiental y tantos otros esta no es la excepción en la última década eso sí se ha masificado su uso en general su estudio académico su integración en políticas públicas y incluso el permeo el uso de este concepto en movimientos sociales climáticos ambientales en sus múltiples escalas internacionales nacionales locales etc hoy en día muy muy recientemente hay una proliferación de lo que yo he llamado políticas instrumentos experimentales de transición energética justa algunos que están experimentando por primera vez tenemos ejemplos de estos Just Energy Transition Partnerships que son políticas públicas en las cuales estados Francia y Sudáfrica se articulan para el traspaso de fondos a propósito de transiciones energéticas bajo un aspecto bajo un marco de justicia es decir no solamente transición tecnológica sino otros garantías de derechos sociales por así decir ese y muchos otros también lo que hemos escuchado de Chile y de Colombia no son otra cosa que proliferaciones de políticas todavía experimentales cuyo resultado está en por verse y cuya valoración y evaluación también está por verse de lo que yo les quiero hablar hoy principalmente es de las tensiones desafíos y oportunidades de la transición energética justa súper concatenados unos de los otros ya aquí yo les he listado una de las principales tensiones que yo he identificado en este debate pero también por favor vayan complementando en el chat o vayan levantando la mano para que vayamos sumando tensiones desafíos y oportunidades pero aquí creo que hay ciertos nudos que creo que son útiles a considerar en la discusión en primer lugar existe este problema que también se ha adelantado en sesiones anteriores esta asimilación de la transición ecológica a la transición energética es decir la transición energética siendo quizás la dimensión más tangible de un sistema sociotécnico que cambia por factores ambientales y también sociales etcétera parece ser que es aquella transición que debe ser justa porque es la única transición que está ocurriendo y eso es problemático porque es a la vez falso no es la única transición que está ocurriendo pero igual es un poco cierto que lleva años luz que cualquier otro tipo de transición hablemos de transiciones agrícolas por ejemplo o sea otras madenas de hacer agricultura transiciones hay un concepto que se está utilizando en Chile de transición hídrica es decir cambiar el sistema de cómo estamos utilizando el agua cómo proveemos a la gente de agua potable etcétera pero sin duda transición energética es la que tiene mayor cantidad de políticas internacionales mayor cantidad de políticas a nivel nacional también en sus distintos países entonces existe esa tensión de mucha gente diciendo bueno transición justa no es solo para la tensión energética pero igual tenemos que preocuparnos principalmente de esta porque es la que está ocurriendo y es la que de aquí al 2030 ya vamos a estar o a medio camino o más y ya va a estar más o menos definido hacia dónde vamos y cómo estamos yéndose allá esa es una primera tensión en segundo lugar existe una una apropiación de este marco clásico que generaron los sindicatos y las organizaciones internacionales laborales de transición justa y una aparente superación es decir como que ya nos hubiese quedado corto hablar solamente de de trabajo y de reconversión laboral en temas de transición justa pero lo cierto y también como lo adelantaba un poco ahí Anabela es que hay una aparente superación o sea como que hay parte importante de la población de los movimientos que dice no transición justa involucra todo o sea como todos grupos vulnerables mujeres comunidades indígenas jóvenes campesinos etcétera y otros que dicen ok pero entendamos que este es un marco que viene desde lo laboral y por lo tanto la mayoría de las políticas se van a referir a esto esa tensión no está resuelta la estamos recién estamos recién viviendo una tensión real en que su por ejemplo la discusión que se lleva a cabo en términos de negociaciones internacionales está poniendo en duda que nos refiramos solamente a trabajo y es que por primera vez diría yo que se reconoce en una instancia tan global y tan mainstream podríamos decir como es la convención marco de cambio climático que transición justa es algo que va más allá estamos también viendo qué pasa con esas tensiones también lo que ya les comento un poco pero la aceleración de la transición energética está ocurriendo es medible es muy muy notoria y muy muy exponencial la cantidad de cómo cómo se ha acelerado hace no tanto tiempo las noticias que veíamos es bueno energías renovables qué bueno sería si tan solo no fueran tan caras y si pudiésemos tuviésemos tecnología para poder dar una una provisión continua y ahora pareciera ser que ya como que hubiésemos descubierto otra tecnología que lo hizo todo distinto cuando lo cierto es que han cambiado otros factores condicionantes entre ellos el financiamiento no solamente se han vuelto más baratas las las energías renovables sino que realmente hay más inversión hay más interés de inversionistas de todo tipo en transición energética porque ya se ve como un como un escenario de una oportunidad por así decirlo y ya varios se están subiendo a este a este carro que no es malo pero es bastante nuevo y todavía estamos evaluando bueno de dónde vienen los financiamientos con qué intereses bastante financiamiento europeo para que se extraiga litio en Chile bastante financiamiento europeo para que sea hidrógeno verde entonces como todo interés tiene tiene más de un cariz por así decirlo algo más que estamos viendo es bueno la aceleración perdón la concentración de recursos renovables y minerales críticos en el sur global es decir y cuando digo sur global esto quizás no lo hemos visto en otras clases pero en el fondo Latinoamérica y el Caribe de todas maneras quien lo mire es sur global África es sur global Oceanía sin contar Australia pero en el fondo como pequeñas islas también son sur global China hasta hace unos años era sur global hoy es una potencia se pone en duda esa posición pero lo cierto es que pareciera ser que el litio y no sé los desiertos en donde se quieren poner paneles solares no solamente el desierto de Atacama o los desiertos altoandinos sino también el desierto del Sahara y también ciertos sectores con alta cantidad de viento están en el sur global entonces nos enfrentamos de nuevo a una distribución de las cargas de esto porque muy renovable será el recurso pero la infraestructura que se construye para generar energía a partir de ese recurso no es tan renovable genera o sea genera residuos que se van generando año a año entonces volvemos así como en el fondo en algún momento Latinoamérica era el lugar para poner hidroeléctricas y para poner termoeléctricas porque también se generaba una especie de polo de desarrollo bueno ahora hay una nueva distribución global que no es neutral podríamos decir y que tenemos que tomar en consideración y ahí obviamente hay una tensión unos dicen bueno pero que bueno que seamos los nuevos campeones de la energía renovable y que tengamos esta oportunidad de generar riqueza a partir de esto que hemos buscado tanto tiempo y otros que dicen bueno pero nunca nos imaginamos que la escala de los proyectos iban a ser así de hecho no estamos generando energía para nosotros estamos generando un producto para exportar entonces nuevamente tensiones a partir de la transición algo que hemos que incluso muchos de ustedes han sacado colación durante las clases es que los patrones de producción y consumo no solamente se mantienen sino que van siguen continúan en aumento y desproporcionadamente o sea no somos nosotros aquí en Latinoamérica y el Caribe los que estamos consumiendo la cantidad de energía que se necesita consumir en el mundo sino que se consume ahí arriba en expotencias potencias actuales Europa Estados Unidos Canadá etcétera y hay una crítica obviamente a que bueno para qué estamos generando energía y hasta cuándo vamos a tener que seguir duplicando la cantidad de consumo de energía para satisfacer este crecimiento desmedido la tensión ahí es que en el fondo también hay cierta parte de la población o cierta parte de los tomadores de decisión diría yo más bien que ya tiene asumido el crecimiento del consumo al menos energético pero también otros como una constante que podemos tratar de controlar pero no algo que vayamos a dar vuelta el decrecimiento que ha salido mucho de las clases no es como una alternativa que le esté haciendo la pelea al crecimiento hoy por hoy entonces también existe una sensación de que hacer ojos ciegos a que tenemos que seguir produciendo o sea o que tenemos que considerar que vamos a seguir aumentando las tasas de consumo y producción nos va a hacer sacar mal el cálculo básicamente o sea como planificar mal y generar pobreza y generar aún más brecha etcétera por último las últimas dos es existe un riesgo y una tensión entre separar la idea de justicia a las desproporciones y las vulnerabilidades previas alguien diría que no se puede proveer de justicia a alguien sin que antes exista una condición de injusticia y si ustedes van hacia un lugar que tiene conflictos ambientales su injusticia va a ser el conflicto ambiental que tienen sea este energético o no sea este la protección de los humedales sea este la protección de los bosques y tantos otros entonces ir a hablar de justicia por ejemplo de transición energética justa a un lugar que hoy por ejemplo en Chile en Magallanes se va a hablar de transición energética justa de hecho se habla poco todavía pero se va a hablar y en verdad su problema es la salmonicultura la contaminación que genera esa industria entonces se considera una justicia que no está amarrada en ninguna injusticia previa y al ignorarse la injusticia previa entra a la agenda a la fuerza por así decirlo entonces está muy tenso en ese sentido esta idea de bueno transición justa es aquella hacia un mundo bajo en carbono y evidentemente es justo como no morir por el calentamiento global pero en el fondo también hay otras injusticias locales que si no se consideran no va a llevar a esa justicia entonces ahí hay una tensión también que ya hemos trabajado y por último como una tensión que yo he identificado es y esta una de mis favoritas la invisibilización de responsabilidades diferenciadas a partir de transiciones situadas así como Anabella nos decía que muchas veces se utiliza la transición justa para decir como sí a la ambición climática pero bueno de a poquito porque necesitamos una transición justa y no nos vayamos a acelerar y imagínense si hay apagones etcétera también hay un discurso que es muy cierto que es que las transiciones justas son muy contextuales son muy situadas y son muy territoriales entonces la transición justa para un territorio no es la misma que para otro y tienen que considerarse todas las particularidades de los territorios etcétera el problema es que entonces como ha ocurrido y sobre todo esto en discursos internacionales que aquellas potencias actores estados que tienen una evidente responsabilidad en la crisis climática y ecología que estamos viviendo por la cantidad de emisión por las prácticas que han llevado en las últimas décadas dicen no hay manera de que nos pongamos todos de acuerdo en una transición justa entonces mejor solamente intercambiamos experiencias y cuéntenos lo que ustedes han hecho y yo les cuento lo que yo he hecho no tomemos ninguna decisión común pero hagamos este intercambio de buenas prácticas porque no hay ninguna talla que nos sirva a todos entonces este ha sido un discurso que por una parte nos invita a reflexionar de forma muy situada lo cual es muy bueno y necesario pero que por otro lado termina invisibilizando que si hay ciertos consensos a los cuales podemos llegar muy fácilmente respecto de abandono de combustibles fósiles respecto de el pago de pérdidas y daños por cambio climático la necesidad de invertir en finanzas climáticas etcétera entonces también ahí hay una tensión entre este contexto situado y las responsabilidades globales comunes pero diferenciadas eso a modo de tensiones cada tensión tiene a su vez aparejado un desafío una dificultad que a la vez después nos va a abrir una oportunidad pero en el fondo algo que vamos a tener una membrana que vamos a tener que superar si es que queremos realmente que esto nos dote de un nuevo aire un nuevo giro que abra nuevas conversaciones y no que nos tenga más o menos donde mismo ya nos tenía el concepto de desarrollo sustentable o incluso en algunos casos el concepto de justicia ambiental que todavía sigue siendo muy transformador pero que depende de quien lo use también como lo vamos a a ver y están asimilados por números en general hay un desafío tremendo de ampliar el concepto de transición justa a diversos sectores sociotécnicos es decir no podemos seguir conversando si bien tenemos que hacernos cargo de los desafíos inmediatos que nos obliga a abordar la transición energética no nos podemos quedar solamente ahí y urge completamente y esto también lo he conversado muy en detalle con compañeros de Bolivia urge otro modelo de agricultura en el mismo en Chile también en Argentina también o sea hay una industria ganadera y alimentaria en general que también está yéndonos por una espiral de poca efectividad de poca nutrición incluso uno podría decir y para qué hablar de los desafíos del agua y de la gestión hídrica entonces solamente como dos ejemplos de sectores sociotécnicos a los cuales hay que llevar igual el transporte también autos eléctricos vemos cada vez más pero no estamos viendo que nuestros sistemas de transporte estén cambiando desde el uso personal del automóvil a la real inversión en transporte colectivo entonces solamente ejemplos de que es necesario para que la transición justa alcance por así decirlo su máxima expresión su máxima ambición y alcance que vayamos a otros sectores y superemos también el debate energético y podamos nutrir otros sectores sociotécnicos que van avanzando más lento con los aprendizajes del sector energético podríamos decir aprendizajes que están en duda todavía pero que van más avanzados al menos aquí hay un desafío tremendo y es muy difícil de lograr ese equilibrio pero que es construir sobre los marcos que ya están trabajados o sea por ningún motivo dejar de lado lo que ya se ha hecho por el mundo sindical por la organización internacional de la salud en todo lo que tiene que ver con la transición justa y el diálogo social el trabajo digno etcétera y realmente construir sobre eso para poder tener un espectro mucho más interseccional incorporar también lo que nos entrega el ecofeminismo lo que nos entrega también el buen vivir y otras visiones ancestrales de nuestro continente para realmente adaptar este debate al momento actual o sea actualmente lo que estamos viviendo y lo han hablado algunos de las personas anteriormente no es solamente una crisis climática es una crisis también civilizatoria un poco o sea como que pareciera que no tenemos visión de futuro hacia donde tenemos que transitar y para eso hay que meter a todos los actores a hacer esa visión de futuro y la transición justa abre una puerta interesante y tenemos que superar esta y el desafío que tenemos acá es cómo incorporar actores nuevos actores que en general no han tenido el nivel de visibilidad que si han tenido no sé la OIT en este sentido pero también construir por sobre lo que ya está construido y no hacer borrón y cuenta nueva porque no hay tiempo pero principalmente porque es muy valioso lo que ya se ha hecho mentes muy brillantes han dedicado su vida a esto entonces hay que encontrar ese equilibrio también de construir sobre lo que ya tenemos y sobre lo que se ha construido también así como la transición justa se construye sobre lo que ya se ha trabajado sobre justicia climática sobre justicia ambiental también se necesita nutrir esta idea de ambición cuando se habla de ambición en general es como bueno tenemos que cumplir la meta la meta dice que no tenemos que superar el 1.5 ojalá y si no el 2 grados celsius de aquí al 2050 cómo lo vamos a hacer etcétera y cada vez más pero sigue siendo un desafío hay que entender entender que cuando hablamos de ambición no hablamos solamente de cumplir la cifra porque la cifra se puede cumplir con un nivel de asimetría de poder y también de lógicas muy dañinas por medio y lo que se necesita realmente o sea el concepto de ambición el concepto de lograr la meta tiene que ser con conceptos de que hay justicia porque porque lo que estamos tratando de superar es precisamente un contexto de inequidad y de injusticia y si lo hacemos sin eso entonces igual perdimos metimos el gol pero en verdad igual perdimos el partido entonces nada es muy importante también ahí hacer esa amalgama entre esos dos conceptos no está siendo fácil porque también hay mucha gente que se asusta cuando le traemos conceptos de equidad y de justicia que son tan difíciles de medir en comparación a los gases de efecto invernadero por así decirlo pero son igualmente necesarios aquí también esto lo hemos hablado en algunos otros en algunas otras clases va a ser muy importante y yo diría necesario completamente para alcanzar algo así como una transición justa identificar patrones de dependencia y de dominación histórica o sea como dejar de lado fenómenos como el colonialismo y como el capitalismo global que han generado brechas inmensas no solamente entre personas pero también incluso entre países pero dentro de los países también entre mismas comunidades y regiones tiene que ser algo a considerar si estamos haciendo como el diagnóstico de la injusticia que queremos superar y nada va a ser muy muy necesario que podamos avanzar en ese sentido y por último estas dos hay que vincular la idea de justicia ambiental climática transición justa a y esto lo adelanté un poco en alguno de los comentarios que le hacía Anabella pero a esta idea de la percepción territorial de la justicia voy a hablar un poco más de esto porque para mí es uno de los aspectos más importantes pero de nada sirve la justicia que no es percibida como tal a eso es lo que voy si es que a mí me explican cómo me implementaron un programa para un Chile más justo y yo veo que la gente que estaba en una situación de injusticia se está perpetuando o se mantiene o empeora o que aquella gente que vive en un conflicto ambiental le solucionaron uno pero le dieron uno muy parecido y esa es la gente a la cual yo estaba poniendo como aquellos a los que yo le voy a dar justicia bueno entonces tengamos indicadores de cómo ellos perciben esa justicia y involucrémoslos desde un principio en cuáles son sus ideas de justicia no les vengamos a imponer una justicia como lo que hablábamos antes una justicia huinca una justicia mestiza por así decirlo o colonial a comunidades indígenas o no les vengamos a dar una justicia patriarcal a comunidades y movimientos etofeministas entonces muy muy importante que esa percepción de justicia no solamente o sea no solamente nos preocupemos de la percepción sino que nos preocupemos de una percepción territorial muy difícilmente vamos a poder decir que los chilenos tenemos todos o los bolivianos o los argentinos tienen todos una misma percepción de justicia hagamos un zoom y preguntemos realmente cómo se percibe en aquellos lugares en que están ocurriendo cosas en que se están cerrando lugares en que se están abriendo otros en que están cambiando los trabajos etcétera y esto último muy relacionado con esto de no invisibilizar responsabilidades hay que consolidar una idea de cooperación internacional como condición habilitante para la transición no vamos a poder transitar aquellos países aquellas comunidades que vivimos en una constante y creciente brecha de bienestar social económico tecnológico etcétera sin cooperación internacional esa cooperación internacional creo yo muy difícilmente va a poder escaparse de los márgenes de la responsabilidad o sea te pido cooperación porque tú eres responsable de lo que está pasando pero lo cierto es que no vamos o muy difícilmente vamos a avanzar solos como región sin una mera comprensión de aquellos que mueven los capitales globales todavía y por último de dentro de la región una cooperación a nivel regional entre países que son potencia para muchos efectos alimentaria de minerales críticos etcétera no se puede hacer por muy situada que sea la transición hay unidad de cooperación internacional que si no está presente muy difícilmente vamos a poder dar saltos cualitativos y sobre todo oportunamente y ahora voy a pasar rápido relativamente por esto porque quiero escucharlos también a ustedes lo que tienen que decir pero les voy a hacer un paneo de algunas oportunidades del marco de transición justa relacionados con estos desafíos hay una oportunidad tremenda de consolidar el concepto de transición ecológica y no solamente de transición justa en el sur global el sur global necesita no solamente transiciones energéticas necesita también transiciones ecológicas es un concepto que está muy acuñado en Europa hay ministerios que se llaman ministerios de la transición ecológica y el desarrollo territorial o sea ese nivel falta todavía dar un salto a que van a cambiar o están cambiando cosas en nuestro continente hay que ponerle un nombre a eso y hay que hacer que ese sea un proceso guiado y no que nos ocurra por factores exógenos no que nuestros ecosistemas cambien porque cambiaron la diversificación económica de otros países sino que nosotros comprendamos que las cosas están cambiando y de forma democrática y a través de los mecanismos que tenemos actualmente y las organizaciones que tenemos le vayamos dando una conducción y sobre todo a decisiones de política pública y de economía asimismo hay una oportunidad tremendísima de articular movimientos sociales desde una perspectiva interseccional es decir a través de la transición justa que nos toca a todos o nos debiese tocar a todos en nuestras distintas necesidades que lo que no ha podido unir la lucha ambiental que ya es suficientemente amplia digamos siglo una la lucha por esta transición hacia un modelo nuevo entonces que realmente nos preocupemos de pensar cuáles son las perspectivas de género cuáles son las perspectivas indígenas campesinas ambientales sindicales de las juventudes etcétera que yo sé que suena como algo que un poco utópico como que se unan todo eso pero lo cierto es que en esta construcción de futuro hay una oportunidad tremenda para unir aún más aquello que ya tiene cierto nivel de unión y va a ser muy muy y hay una oportunidad tremenda y sobre todo y aquí este es un punto que van a ver que se repite en otro en otro apartado porque así de importante es que la equidad y la distribución de la riqueza de la riqueza generada por así decirlo con la riqueza ya extractiva que tuvimos pero también la riqueza que se viene con estas nuevas formas de desarrollo pueda re involucrar a poblaciones vulnerables del movimiento ambiental y climático lo que veníamos hablando de que le voy a pedir a la gente que se preocupe del cambio climático si tiene hambre o si en verdad le falta trabajo bueno hablar de transición significa también dar ese salto de transición justa digo significa también dar ese salto y decir ya no te estoy hablando solamente de cambio climático estoy hablando que a partir de esto van a cambiar ciertas decisiones que estamos tomando a nivel nacional a nivel global a nivel local y tenemos que escuchar todas las opiniones y tenemos que ver todo lo que se vierte pero hay una oportunidad tremenda de volver a acercar al movimiento ambiental a gente que realmente ante la crisis ha tenido que re enclaustrarse para sobrevivir como estábamos diciendo hay también muy importantemente nuevas herramientas para una discusión sobre financiamiento climático que está muy muy trabada los países tenían que los países que son parte del acuerdo de París tenían que armar un fondo climático hace rato ya y del cual llevamos menos de un 10% como recogido o sea como de todos los aportes la transición justa y la cooperación internacional da una nueva impronta a poner financiamiento climático para la transición y da una renovación a varias cosas a algunos argumentos económicos que estaban por detrás a ciertas metodologías de bueno cuánto hay que aportar con cómo sabemos cuánto cuesta la adaptación bueno la transición justa nos invita a pensar en sectores nos invita a pensar en políticas un poco más concretas y eso debese ayudar no a ponerle un preso obviamente a algunos ecosistemas clave o algunas especies que están en peligro de extinción pero sí a fondos climáticos que puedan permitir una transición justa y de ensayo y error ir viendo cuánto realmente cuesta una transición justa por sobre una transición injusta de todas maneras más cara la justa y también seguir profundizando una discusión que digamos está más reactivada que nunca en términos globales pero que es la discusión sobre financiar pérdidas y daños aquí por el cambio climático aquello a lo cual nosotros ya no pudimos adaptarnos aquellos que por ejemplo por un fenómeno climático extraordinario un huracán hubieron pérdidas de vida de inmuebles de casas de barrios etcétera eso tiene que ser recuperado eso tiene responsables y la transición justa nos invita a pensar también a las pérdidas y daños como una condición habilitante para hablar de justicia o sea cómo cómo vamos a pensar en lo que viene si no nos podemos hacer cargo de aquello que ahora hace muy poco perdimos y se pueden recatalizar algunas discusiones que están bien bien estancadas en esta misma idea de la responsabilidad o sea aquellos países a los cuales se le adjudica responsabilidad por los impactos climáticos están muy reacios a asumir esa responsabilidad porque una vez que la asuman no la van a poder negar la transición justa no invita a dejar de lado esas responsabilidades pero da nuevos argumentos para articular ese debate que por un momento parecía un debate muerto entre gente que exige responsabilidad y un grupo de responsables que está muy lejos de asumirla por el momento aquí también algo de lo que estábamos comentando anteriormente hay una tremenda oportunidad bastante más que en la justicia climática me parecer de la inclusión de nuevos no tan nuevos sino más bien invisibilizados saberes y perspectivas locales y ancestrales ¿por qué? porque esto estamos hablándolo a un nivel territorial y en los territorios habitan comunidades y las comunidades son distintas tienen distintos intereses culturas rituales etcétera y la transición justa pareciera que nos abre una ventana nueva a mirar más la inclusión de saberes y perspectivas locales a propósito de estas distintas ideas de justicia y existe también una oportunidad de recuperar una idea de descentralización y distribución como esencia de esta transición energética que en su momento estaba en el eslogan de todas las transiciones energéticas y se ha ido olvidando y también algunas discusiones sobre capital natural en su mejor versión y derechos de la naturaleza también falsas soluciones a propósito de también saberes y perspectivas locales entonces hay una tremenda oportunidad de como nunca incluir desde un principio esos nuevos saberes para forjar estos ideales de justicia colombia tiene ejemplos muy interesantes si bien no perfectos pero muy interesantes respecto de eso relacionado también con lo que veíamos anteriormente hay una posibilidad de catalizar un debate ahora sí en serio sobre nuevas economías sobre volver a visibilizar que son lógicas neoliberales los que han llevado a la crisis climática y ecológica que vivimos actualmente y una parte muy interesante y que yo hago el mea culpa los invito también a hacer el mea culpa es la integración del debate público económico y el ambiental yo he sido testigo y he conversado también con unos colegas y amigos del sector de la economía economistas podríamos decir que los ambientalistas saben muy poco de economía y los economistas saben muy poco de medio ambiente y eso es y son muy pocos los que realmente están haciéndole la pelea de juntar verdaderamente los indicadores de esos dos mundos y los pocos que hay están bien solos están cada vez acumulando también más más perspectivas y están permeando un poco algunos debates pero hay una responsabilidad de ambos de ambos grupos por así decirlo que se han ido alejando por las lógicas en las que vivimos de acercarse más y de tener conversaciones serias al respecto sobre nuevas economías para lugares que hoy están degradados ambientalmente y que si bien podrían ser si fueron en algún momento un lugar turístico y podrían volver a hacerlo no lo van a hacer hasta que hayan procesos serios de recuperación y esos procesos serios de recuperación cuestan plata dan trabajo pero cuestan dinero cuestan inversión entonces hay una oportunidad también de juntar mucho más esos dos mundos en esta transición en esta búsqueda por una transición justa porque lo que se requiere también es una diversificación de esas economías y es una oportunidad que no podemos desaprovechar y por ante penúltimo me parece hay una posibilidad de profundizar sobre criterios indicadores de justicia que hay muy pocos hay muy pocos estudios hay muy pocos trabajos proyectos que se dedican realmente a adentrarse en indicadores que nos permitan direccionar si bien nunca vamos a poder tener certeza en decisiones que van hacia las ideas de justicia de un territorio y no solamente hacia un número de indicadores técnicos que entendemos que bueno van a ayudar a la salud de las personas y por lo tanto son más justos pero hay tantos otros factores de justicia que incluso a veces quizás son más valorados involucrar a la gente en la toma de decisión aunque la toma de decisión todavía no se haya tomado ya puede ser un factor de justicia nada darle nuevas posibilidades de vida y de trabajo más dignos como señalaba también Anabela a las personas es a veces incluso algo que la gente no sabe que necesita y que no lo tiene identificado porque no se ha hecho esa pregunta porque porque ¿por qué me voy a hacer esa pregunta si estoy realmente sobreviviendo por así decirlo? Hay una oportunidad muy importante de poner nuevos criterios indicadores de justicia de abordar conflictos ambientales históricos que están estancados y y están congelados hace mucho tiempo una visibilización respecto de una distribución espacial de la transición y cómo esa cómo nos afecta las distintos lugares en los cuales esta transición está aterrizando donde está aterrizando hablar de minerales críticos hoy día es hablar del triángulo del litio hablar de hidrógeno verde hablar de Perú y de Chile y de Colombia entonces nada hay mucho mucho que hacer sino que ponemos serios con que lo que queremos es una transición justa hay que ponerle cabeza número inversión poner a trabajar agentes cientistas sociales etcétera en bueno algún nivel de dirección de que es lo que justo tenemos que ver más allá de que tengamos que preguntarle constantemente a la gente y por último y aquí ya les doy me gustaría abrir la palabra hay una una posibilidad de redistribuir y de y de refortalecer alianzas entre el sur y alianzas también entre el norte y el sur hay una identificación de riesgo y oportunidades socioeconómicas que no solamente nacional sino regional bien lo saben aquellos países que viven cerca del amazonas bien lo saben aquellos países que tienen salares dentro de de sus o glaciares también dentro de de sus países hay una tremenda oportunidad y lo estamos viendo hace poco fue la cumbre panamazónica y salieron debates no todos positivos pero todos muy interesantes respecto de cómo colaboran los distintos países que están adyacentes o son parte del territorio amazónico cómo van a colaborar los países que ya les mencionaba que comparten Patagonia que comparten desierto etcétera y cómo esos bienes comunes esos ecosistemas nos obligan a hacer políticas públicas en conjunto a tomar decisiones en conjunto a tener una visión de futuro en conjunto porque vivimos cerca de estos ecosistemas que no respetan fronteras obviamente y que son necesarios también para el sostenimiento de la vida había una oportunidad de tener buenas prácticas ya no que pasó mucho con la transición justa laboral buenas prácticas venían de Estados Unidos de Canadá y como muchos ejemplos de países que habían tenido debates de transición justa en los 80 y que habían empezado a desindustrializar algunas ciudades mientras aquí se seguían poniendo aquí en Chile doy el ejemplo al menos se seguían poniendo termoeléctricas se seguían poniendo minas de carbón entonces tenemos una oportunidad de inventar de imaginar y de tener de perfeccionar buenas prácticas a nivel latinoamericano y del Caribe y poder también compartir entre nosotros que estamos más cerca y que tenemos realidades más similares buenas prácticas en un detalle a un nivel de detalle envidiable o sea como cuánto te costó y con qué partiste y cómo hiciste la consulta y a quién invitaste cuál fue tu metodología que es más difícil también si la realidad se empieza a alejar por mucho más que estemos en el mismo continente americano y una reapertura también sobre el debate de derechos humanos también en contexto empresarial la actividad empresarial renovable o no por la transición o no va a seguir existiendo y hay un montón de factores de derechos humanos que tenemos que seguir exigiendo mientras vamos pensando en esta imagen de futuro que estamos construyendo todavía y que no habíamos tenido la oportunidad de pensar quizás tampoco sé si la tenemos todavía pero al menos ya parece haber un momentum suficiente para pensarla en conjunto hay un montón de cosas ya reguladas sobre derechos humanos y actividad empresarial que se pueden exigir desde ya como mínimos para la transición justa o sea como hay mucho por dónde partir y no se está haciendo se está visibilizando y mientras pensamos en la imagen futuro y en el mediano y largo plazo hay que pensar en el ahora y en las comunidades que hoy están siendo amenazadas en las comunidades del norte de Argentina en las comunidades que hoy están peleando por dejar bajo el suelo los combustibles fósiles en el Amazonas etcétera y eso es un debate de derechos humanos no es un debate solamente técnico de cuántas emisiones se van a liberar por esto y aquello sino de cuántos derechos humanos se van a estar respetando y cómo las vidas de esas personas van a mejorar si es que internalizamos eso dentro de de lo que tenemos que hacer así que la intención de esto que les estoy contando y ahora los quiero escuchar es darles a entender todas las tensiones que viene hemos ido trabajando respecto de de este curso de especialización pero también todas las oportunidades que yo sé que muchas veces chocan con 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 la con lo cansados que estamos de ver como como no hemos dado vuelta a la página o sea como seguimos cayendo en los mismos errores y tropezando con las mismas piedras pero lo cierto es que por muy pequeña que sea la grieta que se está abriendo la idea de transición justa lo integral del concepto su inclusión en política pública y la posibilidad de cobrar a propósito de la inclusión de ese concepto está abriendo oportunidades que tenemos que aprovechar porque si no las van a aprovechar otros y las van a aprovechar aquellos que quieren perpetuar los intereses que tienen ya constituidos y es por eso también que hemos decidido hacer este curso y que se vayan a sus casas también a sus organizaciones a sus trabajos pensando en cómo pueden utilizar este proyecto para aprovechar este concepto para aprovechar esas oportunidades para llevarlo a sus comunidades para que incorporar demandas de transición justas donde antes se estaba pidiendo solamente justicia ambiental o justicia climática y eso dejarles la intención era dejarles un paneo bastante amplio de oportunidades que nos abre y de oportunidades que hay que aprovechar en el corto plazo en esta década clave para la acción climática y para la transición ecológica en general en nuestra región así que con eso me callo me demoré mucho más de lo que tenía presupuestado les pido perdón pero de todas maneras quiero abrir las palabras también y escucharles respecto de esto de tensiones desafíos y oportunidades tanto de las que yo dije como de alguna que no haya dicho y ustedes hayan identificado y quieran compartir algún voluntario voluntaria ahí Gabriel dale hola qué tal primero muchas gracias por pues por todas estas sesiones yo creo que ha sido un trabajo increíble el poder concentrarnos en la diversidad de horarios territorios y demás para debatir un tema que para nosotros es muy importante para nosotras y que también debe ser parte de las agendas de acción a distinto nivel institucional y de actores y demás primero destacaría que así como vimos bastantes ejercicios y propuestas desde los distintos territorios yo creo que eso puede servir más allá de narrar las buenas prácticas sino saber que dentro de todos los territorios se está haciendo algo y hay un escritor mexicano que habla que a partir de algunas tragedias conocemos la geografía de otros lugares y desafortunadamente aquí en América Latina pues fuimos testigos durante todas estas sesiones que hay muchos conflictos ambientales asociados justamente a todo el patrón de consumo y de producción entonces yo creo que si bien es algo que es desafortunado pues también son son oportunidades como tú señalas y todo este marco de la transición ¿no? Bueno, felicitarte por tu presentación y yo simplemente sumaría ¿no? quizá en este marco de reflexiones el papel del Estado ¿no? hasta qué punto el Estado es convocante de todo este grupo de acciones y hasta qué punto también el Estado es uno de los no de los principales pero sí de los actores que provoca quizá que el proceso de transición o toda esta dependencia energética de los fósiles sea tan agraviante ¿no? Entonces yo creo que es muy importante pensar el papel del Estado de las instituciones y a la luz también del tipo de Estado de la configuración actual ¿no? recordemos que recordemos mejor dicho que no es el mismo tamaño del Estado en las funciones que teníamos en la región en los años 70 y 80 ¿no? que es un armado disminuido y bueno pues yo creo que a partir de ello también podremos integrar en el debate también el papel del Estado y sus instituciones para poder incidir o qué tanto ha reflejado o ha impulsado este nivel de deterioro ambiental que hemos estado en el que estamos presenciando ¿no? nada simplemente yo apuntaría hasta allá ¿no? y bueno simplemente el esfuerzo en verdad yo estoy acá desde México y ha sido todo un aliciente poder estar aquí y escucharles a todas y todos y bueno pues yo agradezco la oportunidad y se queda todas estas reflexiones para no solamente la mente sino también para seguir impulsando desde lo práctico ¿no? muchas gracias y bueno de mi comentario muchas gracias por tus palabras Gabriel y sí de acuerdo y nada que esto sirve también para para seguir reflexionando en conjunto muchos ejemplos de México interesantes de conflictos y de cosas que se están haciendo o sea como creo que fue muy importante contar con ahí con con los compañeros mexicanos para aterrizar todo esto que estamos hablando dale Ical hola muchas gracias este pues sí justo me hace mucho sentido lo que mencionas respecto a a sí cuestionarnos desde dónde viene también los saberes ¿no? desde también este de qué manera hablamos de ecosistemas coloniales porque al final de cuentas pues quién nos ha dicho o quién ha escrito sobre los ecosistemas en realidad la mayoría han sido pues personas del norte global y no me refiero específicamente como a esta cuestión de ponernos en contra de la gente del norte global más bien porque justo me ha tocado escuchar también a personas mismas del norte global diciendo pues es que acá también tenemos este sur dentro del norte también tenemos nuestro propio sur entonces pues pues es eso como sí cuestionar cuestionarnos y también ver esta cuestión alarmista que por ejemplo acá en México específicamente del estado donde estoy que decían no es que es el día cero el día cero de agua y pues también de qué manera utilizan estos alarmismos que pues yo nunca he escuchado que la minera pare por el día cero nunca he escuchado que la minería diga no es que hoy no vamos a a trabajar porque no hay agua o las empresas o coca cola o cerveceras o sea yo nunca 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 he escuchado a una empresa decir no es que hoy no hay agua híjole hoy no vamos a producir entonces esa cuestión también este de sí exigir porque también es esa cosa de no hay agua pero para quién y pues evidentemente sabemos para quiénes no hay agua incluso si hay de qué calidad o sea hay muchos cuestionamientos ahí que es sí como puntualizar y pues me me llama mucho la atención que tocaste este punto de de aún así las alianzas este globales son importantes pues para exigir porque ya sabemos quiénes son ya sabemos quiénes son las personas o los países incluso que pues se les hace fácil decir no es que hay una compensación y yo ya la pagué entonces pues también saber quiénes son las y los responsables y también como tener esa memoria porque pues la humanidad no tenemos memoria o sea por más de que digamos no sí está esto pues se vuelve se vuelve y se vuelve a repetir es esta cuestión de sí tener muy clara la historicidad y todo este bagaje de conocimiento que al final de cuentas pues ha sido acumulativo y no ha sido de un solo caso o sea si han sido muchos casos muchos ejemplos en todos los 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 contextos geográficos ha pasado entonces también me llama mucho la atención porque yo no creo en estas cuestiones de que la ONU de que acuerdos globales ¡ay qué bonito! pues no porque al final de cuentas este quieren englobar un contexto masífico y e imponerlo o sea y justo ahí también viene esta cuestión de de la responsabilidad que cae en cada persona porque hasta tienen el afán y la desfachatez de decir es que es tu responsabilidad es tu responsabilidad si estás gordo es tu responsabilidad si eres pobre es tu responsabilidad pero no no es nuestra responsabilidad ¿por qué? porque esos contextos sistemáticos te han llevado por ese camino o sea ¿por qué hay obesidad? pues porque es lo que están ofreciendo y porque pues es el contexto que tenemos de capital de mercado de valor incluso también esta cuestión de llamarle recursos a los bienes naturales es como de de qué manera nos hemos alienado tanto 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 a nuestra propia naturaleza que también le llamamos recursos humanos es como de pero bueno ya le dejo ahí y pues me hace mucho sentido justo esto y que justo el conocimiento sea motor porque a veces nos puede paralizar justo ansiedad eco ansiedad ecodepresión y todas estas cuestiones pues sí sí llegan ¿no? sí llegan pero cuando llegan justo es como saber de qué manera movilizarlo movilizarlo justo a la colectividad a lo comunitario a regresar a la tierra entonces pues pues eso me me hace mucho sentido y muchas gracias súper muchas gracias Icarl estoy muy muy de acuerdo con sobre todo con lo que decías con este como desafío medio epistemológico que tenemos también o sea como qué del conocimiento que tenemos actualmente nos sirve realmente para para salir de la lógica en la que estamos para mí ha sido muy interesante sobre todo en temas de justicia transición justa como no sé si no sé si hablamos de esto pero en el fondo como que pareciera ser que el concepto de justicia es como casi contradictorio de transición como de transición sabemos todo hay que transitar así estas son las tecnologías que se van estas son las que entran esto nos va a costar etcétera y de justicia no sabemos nada y y nunca hemos traído justicia a un lugar o bueno que yo haya visto en latinoamérica sobre casos de medio ambiente nunca he visto un caso de conflictos ambiental resuelto en que la gente haya dicho se hizo justicia a veces se hace justicia en casos muy particulares como que se gana una sentencia se iba a poner un proyecto y no se puso y se hace justicia pero pero en esas sistemáticas lamentablemente no hemos visto tampoco sé si si lo vamos a ver pronto pero pero sí al menos podemos salir de de la inercia en la que estamos si nos hacemos ese tipo de preguntas como de dónde qué conocimiento tenemos y cuál necesitamos para dónde tenemos que ir así que muchas gracias también por tus preguntas y por tu participación también en todas las clases ha sido súper súper bueno contar con tu con tu aproximación voy a no les quiero también a pesar de que es la última sesión y que ya estamos con la nostalgia no les quiero tomar demasiado tiempo pero sí me voy a referir a algunos comentarios que están en el chat ahí María nos dice si es que esta unificación del concepto de justicia ambiental en los territorios de qué manera la academia nos podría ayudar ahí si bien y esto se relaciona con lo que decía Ical del tema del conocimiento la academia no siempre ha sido un aliado digamos de hecho muchas veces termina validando algunas de las cosas que algunas de las lógicas que ya existen si existe un tipo de academia que yo he visto que en medio ambiente un tipo de investigación en verdad que yo he visto que en medio ambiente cada vez se hace más y que aquellos que la hacen de forma responsable muchas veces tienen grandes resultados que es la investigación acción es decir aquellos aquellas comunidades que se proponen investigar un tema y saben que van a ir a dejar algo en el territorio al cual van y que van a ir también a hacer una especie de devolución hay muchos casos de extractivismo académico también o sea como voy te entrevisto saco mis conclusiones y que terrible es el cambio climático en Chile y después la comunidad nunca supo que pasó con esa investigación ni nada hay muy buenos ejemplos de temas de justicia climática de investigación acción en la cual por ejemplo una comunidad que no conocía no sé las políticas energéticas que existen o sea como que están en contra de los proyectos pero no saben que estaba pasando a través de la investigación adquieren nuevos conocimientos que después pueden usar post investigación obviamente eso hay que considerarlo desde que se hace pero creo que la academia e incluso la academia en sus distintas en sus distintas variables tan más local y más global ha permitido ciertos casos emblemáticos de investigación acción que han ayudado un montón a ciertas comunidades hoy hoy por ejemplo solo por dar un ejemplo chileno lamentablemente son los que mantengo el caso de Tiltil por ejemplo y esta zona de sacrificio por vertederos si bien todavía no tiene solución está muy documentado todo lo que ha pasado toda la injusticia de principio a fin está todo muy documentado y cuando alguien se digna de hacer algo al respecto hay miles de información que no va a poder obviar y eso de una u otra forma es muy valioso entonces la investigación acción la documentación histórica que permite hacer la academia muchas veces y para qué decir la comparación de casos a nivel comparado internacional bueno son algunas de las herramientas sin duda no son suficientes pero van aportando en la generación de soluciones más innovadoras etcétera y por último también aquí Carla nos dice cómo podemos avanzar en aquellos territorios en que a pesar de haber un conflicto ambiental no hay interés de la población en abordar pensar o resolver y aquí pone como ejemplo el cultivo de salmones y la precarización a ver no tengo una respuesta definitiva para esa pregunta tengo una opinión respecto de lo que me ha tocado ver a mí me ha tocado particularmente trabajar arte en Magallanes y compartir con con aquellos que están más que oponiendo a proyectos salmoneros que están velando porque exista un desarrollo sostenible en ese lugar lo cierto es que cuando ocurren territorios que están tan estancados en las dinámicas que tienen es porque también están en una situación de vulnerabilidad tal que sienten que sin eso no van a tener nada la literatura incluso habla a veces de no de conflicto ambiental sino de sufrimiento ambiental o sea gente que ni siquiera tiene energía ni tiempo ni ganas para entrar en conflicto porque realmente están sobreviviendo día a día y y es una problemática porque en el fondo o sea para para desestancar esa esa inercia se requiere de por lo general de un cuando ya no hay suficiente como digamos motivación interna se requiere de un factor externo ese factor externo puede ser desde una organización de la sociedad civil que va al territorio y les dice hey les quiero hacer un taller porque en verdad ustedes se merecen algo más puede ser el estado que dice aunque ustedes no lo sepan yo veo que están muriendo y esto tiene que cambiar etcétera entonces en aquellos lugares que tienen factores o sea cuya dinámica interna ya está en una inercia y son de una vulnerabilidad tal que no ven otra salida a veces un factor exógeno puede ayudar ahora también lo complejo es ahí como que tanto me involucro yo en los procesos que son territoriales por por factores en el fondo no sé de cambio climático global etcétera es una disputa que no tiene fácil solución pero pero lo cierto es que hay un interés por aquellas partes que tienen intereses constituidos en ciertas actividades económicas en que el conflicto no estalle y en que la tensión no aumente y en que se mantenga esa dependencia finalmente o sea como todos fuimos testigos en el caso chileno cuando se iba a votar el plebiscito de la nueva constitución como las industrias salmoneras mandaron a marchar a sus trabajadores los mandaron a marchar no marcharon ellos por voluntad propia algo parecido pasó con el miedo que le infringieron a los agrícolas respecto de los cambios en el régimen del agua entonces hay que visibilizar ese tipo de intereses corporativos también y eso quizás con esa idea me puedo me puedo terminar esa pregunta la visibilización de esos intereses puede hacer que también despierten ciertos costo-beneficio y ciertas dinámicas que son bastante nefastas pero un poco de visibilización de esos intereses y un poco de como factores exógenos a veces pueden ayudar a desestancar algunas situaciones el concepto de decisión justa puede revitalizar algunos conflictos o sea algunas soluciones también que la justicia ambiental no logró movilizar y por último hay muchas preguntas no sé si voy a poder contestarlas todas pero voy a tratar de tomar estas dos y hacer un comentario final y ya me empiezo a despedir para no quitarles no dejarles más tiempo en esta sala en Bolivia hay tensión respecto a la actividad de litio seguir haciendo esta activista cómo cambiar la realidad en el mediano plazo y después Carmen nos dice que hay un problema grave de crisis ambiental tanto autoridades como personas sabemos quiénes y cómo ocurren y la pregunta es cuándo vamos a actuar al concreto que no al denunciar diga alguien más arriba no sé si está investigando pero vamos a ver duros con los causantes aquí dos cosas parto quizás con la última esta idea de cómo sabemos quiénes son y sabemos cuáles son sus direcciones etcétera y obviamente hay ciertas industrias tremendas con patrimonios equivalentes a países que sí están que tienen un poder en la toma de decisión de los mercados por así decirlo y hacen y deshacen en ese sentido yo creo que lo que estamos develando realmente y aquí quizás me calzo a un comentario de Anadela respecto de cuáles son los roles tanto de la sociedad civil como del Estado pero creo que si bien ya tenemos claro quiénes son de dónde viene el problema todavía no no tenemos no hemos puesto el pin en cuáles son las soluciones disponibles como que nos ha costado todavía hay mucha gente pensando bueno cómo regulamos a estas empresas transnacionales que tienen más patrimonio que un país o que tienen equivalente a un país mucho más que países pobres entonces creo que todavía hay una un debate abierto de cuál es realmente la manera de disputar ese poder corporativo con poder civil político etcétera cuáles son las herramientas que tienen los estados para esto hasta cuándo le podemos pedir a nuestros estados que nos solucionen los problemas hasta cuándo hay que sentarse a la mesa a conversar con ciertos actores quizás no con los peores enemigos pero con actores que estén dentro del sector privado y que puedan convencer de ética ambiental a algunos de sus colegas etcétera creo que todavía si bien ya tenemos muy identificados cuáles son los problemas es en el tema de las soluciones en las cuales estamos todavía tenemos mucho por descubrir y mucho por crear y mucho por articular y yo creo al menos que todavía hay una brecha gigante en cómo incorporamos mecanismos verdaderamente democráticos en la toma de decisión recién nos estamos preguntando por otros modelos de gobernanza los cuales tenemos o al menos yo eso es lo que me ha tocado ver y la gente busca respuestas y la gente por lo mismo ustedes se inscribieron a este curso de transición justa para decir bueno será esto otra herramienta que nos sirva para poder decir lo mismo de nuevo porque ya sabemos lo que hay que hacer creo que hay que ponerle ojo a las soluciones y a las soluciones colaborativas y organizarse no sé si sirve de mucho para responder la pregunta pero creo que por ahí va y sobre Bolivia sí hay una tremenda oportunidad o sea hay un tremendo riesgo de que estos minerales críticos que en teoría van a ayudar a la transición energética y al nuevo mundo que queremos se mantengan en el extractivismo y ahí nada lo mencioné muy a la pasada en la presentación pero hay nada hay un poder tremendo en visibilizar las falsas soluciones yo creo que la transición justa es un marco muy útil para eso también y no es fácil porque en el fondo también a nosotros no ha pasado mucho desde FIMA por ejemplo que al pedir más regulación para por ejemplo hidrógeno verde o litio nos dicen bueno pero cómo van a estar en contra de todo o sea como ya estamos cerrando la termoeléctrica cómo nos piden entonces que esto tampoco y la verdad es que no estoy diciendo que no te estoy diciendo que no no lo conviertas en lo mismo o sea como realmente date cuenta de cuál es el problema y internalízalo en tu solución porque si no no va a ser considerado como una solución por aquellos que la están pidiendo si al final igual esta información que estamos hablando nosotros bien comunicada y bien articulada le sirve entre comillas a aquel inversionista que quiere hacer algo distinto que yo sé sé que existen supongo que existen pero pero efectivamente esta está esto que estamos conversando le sirve a aquellos que están buscando certeza que están buscando en bueno cómo realmente puedo ayudar desde mi desde mi vereda a los tomadores de decisión a los inversionistas a la misma sociedad civil y creo que por ahí va creo que creo que hay que hacerle doble clic al extractivismo porque efectivamente ese es el problema y empezar a decir bueno a qué nos referimos cuál es el problema y por qué esto que no parece ser extractivismo lo es y ponerse a explicar y a predicar lamentablemente lo que para nosotros parece obvio para otros es la primera vez que lo escucha y lamentablemente vamos a tener que ir articulando el discurso y acomodarlo en los contextos y acomodarlo a la contraparte y esto mismo que hice yo e hicieron estos docentes ojalá el día de mañana lo hagan ustedes también con sus comunidades con las personas que tengan al lado con sus amigos con su familia etcétera porque convenciendo una persona ya imagínense las muchas otras personas que se pueden convencer yo sé que suena como un cliché pero yo lo he vivido en carne propia toda persona que te habla con convicción de algo fue convencida por alguien de que eso era importante muy poco es una epifanía entonces nada solamente dejarlos con esa reflexión de que hay que ir construyendo esa reflexión en conjunto hay que ponerse a conversar y hay que tratar de que esa conversación sea lo más amplia posible y con esas ideas ahora sí amigas amigos ya a estas alturas después de ocho sesiones me empiezo a despedir sin duda nos estaremos viendo en otra oportunidad la invitación es a que les vamos a mandar todo el material que hay disponible para que lo vean las veces que quieran para que lo usen para hacer sus clases y sus presentaciones les recomiendo que en particular le hagan seguimiento a la gente que vino a hacerles clases aquellos que se perdieron la clase de Anabela por negligencia mía puedan verlo en la grabación que le hagan doble clic al trabajo que está haciendo esta gente que es muy muy interesante yo siguiéndolos a ellos he aprendido mucho de lo que les he podido comentar hoy fueron seleccionados realmente con cariño y con dedicación así que también un llamado a que sigan involucrados en estos temas y sigan escuchando a aquellos que ya llevan más y saben más y sigan aprendiendo ustedes y sigan comentando eso muchísimas muchísimas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron desde la primera a la última nos estamos viendo va a quedar todo disponible en la plataforma que estén muy muy bien fue un gusto aprender y compartir con ustedes hasta luego que estén muy bien muchas gracias hasta luego gracias que estén muy bien muchas gracias que descansen